Hola amigos de Recreo, bienvenidos a la receta del día Gracias a nuestros amigos Unistep Y el día de hoy me encuentro con nuestra invitada especial Ani que viene de la provincia de Colón Y Nadelli, ¿cómo están chicas? Muy bien, me encuentro Súper contenta de estar con ustedes Aquí Pavi, yo me encuentro súper feliz Aparte que con este uniforme me siento Súper master chef Pero obviando eso un poquito Vamos a hablar sobre la receta Del día de hoy y es la siguiente Pon quiques de avena con guineo Y los ingredientes son los siguientes Media taza de avena en hojuelas Una taza de leche Un huevo Un guineo mediano Una cucharada de mantequilla Y unas gotas de esencia de avenida al gusto O la pueden reemplazar por canela o táscara de naranja Amigos de recreo, recuerden que pueden escanear el código de puerro Para que descarguen esta receta de UNICEF Empezamos mezclando la avena con la leche en la licuadora Junto con el guineo Un huevo y gotitas de esencia de vainilla Pero aunque sí, Favi Producción, bárbaro una bachata Para que se le sazona a la poza Ya echamos el huevo Ahora vamos a echarle las gotitas de esencia de vainilla Y el guineo Cuando van a hacer este tipo de recetas En donde se involucre algo que tenga que ir con fuego O con la propia estufa Por favor, háganlo con la supervisión De un adulto para que ustedes no se quemen Por último, en esta receta dejamos unos 3 a 4 minutos hasta que empiece a burbuciar También lo pueden hacer en una guaflera como esta Miren qué bonita de corazón Ahorita vamos a hacer un par en la guaflera Y esa fue la receta del día de cómo pueden observar Hay dos tipos de modelos La que hicimos en el sartén Y la que hicimos en la guaflera con forma de corazón Eso se ve espectacular Yo ya la quiero probar Pero, Ani, qué tal si le echas un poquito de miel Para que sepa mucho más rico ¡Mmm! Eso se ve delicioso Y como Ani es nuestra invitada especial Le voy a dar el honor de que ella pruebe el primer pancake Y queremos agradecerles a nuestros amigos de The Panama International Heart School Por permitirnos grabar en su maravillosa cocina Y esa fue nuestra receta del día de hoy Seguimos con más de... ¡Recreo!